...del Congreso de la República, Humberto Lai, y el integrante de ese grupo de trabajo, Juan Díaz de Dios, habrían incurrido en adelanto de opinión en los casos de los congresistas investigados. La bancada de Gana Perú ha planteado esta posición que fue debatida esta mañana en el Pleno del Parlamento. Véalo. El debate comenzó cuando el congresista de Gana Perú, Javier Canceco, planteó el retiro de la Comisión de Ética del legislador fungista Juan Díaz Dios, al considerar que el ser firmante de una denuncia constitucional contra el congresista Omar Chejade es un hecho incompatible al reglamento de dicho grupo de trabajo. En uno de los casos que está siendo visto en la Comisión de Ética, hay a su vez una acusación constitucional contra el congresista Omar Chejade. Y uno de los firmantes de esa acusación constitucional es el congresista Díaz, que tiene obviamente, por lo tanto, un interés directo en el resultado de la Comisión de Ética. El artículo 9 del citado reglamento señala que los miembros de la Comisión de Ética se abstienen bajo responsabilidad de conocer e intervenir en aquellos casos en que tengan interés directo o indirecto en el resultado de la denuncia. El congresista del APRA, Javier Velázquez Quezquén, cuestionó la apreciación de Díaz Canseco y recordó que en la víspera la congresista Ana Jara anunció un levantamiento del secreto bancario del expresidente Alan García y otros exfuncionarios sin haber consultado a su comisión. Jara también replicó. Una presidenta de una comisión que ni siquiera le ha presentado un plan de trabajo a su grupo ya anunció que va a levantar secreto bancario al expresidente Alan García y a varios ministros. Aquel que tiene temor es porque quiere esconder algo. Después de este paréntesis, la respuesta de Juan Díaz Dios generó la réplica de Omar Chejade. Me parece extraño que alguien que quiere ser presidente, quien anuncia ser presidente de una comisión investigadora de la cual todos hemos sido testigos, si ha adelantado opinión, ha condenado incluso al principal funcionario del anterior gobierno con un interés claro de protagonismo, ahora defiende al segundo vicepresidente de la república. No presentaba ninguna recusación porque no le quería rehuir ni a los medios de comunicación ni a la comisión de ética y porque yo era el primer interesado de que se esclarezcan los hechos porque tengo la conciencia limpia, que no tengo nada que esconder. Y dije que por decoro, por decoro, el señor Juan Díaz Dios se debería de inhibir. Pero fue el vocero de la bancada de Gana Perú, Freddy Otárola, que puso la comisión de ética en el ojo de la tormenta y arrastró a su presidente, Humberto Lai, señalando faltas de costumbres democráticas. Es correcto que ante la denuncia del congresista Bruce salga el pastor Lai y diga no hay nada que investigar sin ponerlo en consideración de la comisión de ética. Puede o no va a haber algo que investigar, pero tiene que ponerlo en consideración de la comisión de ética. Tengo las grabaciones, terminada la audiencia, sale, si es culpable. Está perjudicando la investigación y eso no lo puedo permitir porque nosotros no vamos a blindar a nadie. Queremos una investigación justa, transparente, honesta, pero sobre todo con respeto al debido proceso. El titular de la comisión de ética, Humberto Lai, se retiró por un momento de la sesión para lamentar que se ha pretendido minimizar su trabajo y reafirmó que no habrá ni blindaje ni persecución. El trabajo de la comisión va a ser absolutamente un trabajo objetivo, imparcial, justo, en el cual los siete miembros, incluyendo a los dos miembros del partido de gobierno, estamos decididos a esa imparcialidad, no blindar a nadie, pero tampoco realizar ningún tipo de persecución. Finalmente dijo que su gestión busca sacar de la historia la frase Otorongo no conoce, Otorongo, que tanto daño le ha hecho al Congreso de la República. Juli Guevara, TV Perú Noticias. Señor presidente, el Congreso...